Tu presencia, tu presencia al Dios Aleluya Tomamos tu presencia al Dios Tomamos tu presencia al Dios Te amamos tu presencia al Dios Te amamos a la paz Tomamos tu presencia al Dios Te amamos tu presencia al Dios Tomamos tu presencia al Dios Levanta tus manos dilo Tomamos tu presencia al Dios Que esta nación tiembla a adorar en nombre de Dios Grítalo Amamos tu presencia, Amamos tu presencia, Amamos tu presencia, Amamos tu presencia Amamos tu presencia, Amamos tu presencia Amamos tu presencia, 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 Am Amamos tu presencia, amor Amamos tu presencia, amor Amamos tu presencia, amor Gracias por ver el video.